Muy buenos días, muy contentos, muy entusiasmados con la presencia de todos nosotros aquí que en realidad representamos una red, una especie de comunidad extendida que sostiene el privilegio con el que fuimos dotados, con este don natural que no solamente es una de las maravillas del mundo sino justamente algo que abona nuestra identidad por la cual los argentinos, que naturalmente no nos faltan problemas, somos críticos no siempre hacemos la pausa para reconocer y agradecer los dones, bendiciones y oportunidades que tenemos pero al mismo tiempo el reconocimiento más allá de este hito al que ahora me voy a referir es poder hacer una forma diferente con la cual cada uno aporta un equipo que somos todos los argentinos por eso reconocerle a los cordapartes y quienes trabajan a nuestras fuerzas armadas y de seguridad que nos protegen al trabajo de una municipalidad, de una provincia y de una nación que se sientan a una mesa no porque pensemos igual y no tengamos lo que discutir pero marcando una señal de que nosotros no podemos no aprovechar esta potencia que es una nueva modalidad que recién como Luis decía el presidente nos ha propuesto un enorme desafío ustedes saben que los parques nacionales antes estaban en la jurisdicción de turismo ahora pasan a la jurisdicción a través de esta administración de un nuevo ministerio que es el de ambiente y desarrollo sostenible y sin embargo ese cambio de jurisdicción lo único que hace es potenciar todos los compromisos que tenemos en lugar de ver los contradictorios los vemos sinérgicos y los vemos como algo que nos da más potencia no menos el desarrollo sustentable o sostenible es la síntesis de dos palabras que antes eran antónimos que la tenemos que elegir o desarrollamos o sostenemos y en este sentido parques nacionales está atravesando un cambio de paradigma que es sin dejar de conservar y proteger hacer lo que tenemos que hacer para desarrollarlo y no hay desarrollo más noble y sustentable que el turismo receptivo por el cual nosotros exportamos naturaleza lo hacemos de manera tal que cumplimos con el primer principio que es conservarla pero al mismo tiempo tenemos una enorme oportunidad el turismo ingresa divisas nos permite hacerlo sin erosionar el recurso natural sin desbastar sin depredar sin contaminar y nos permite generar trabajo con inserción local y al mismo tiempo un posicionamiento único porque el mundo va modificándose hacia nuevos paradigmas y no necesariamente por el tema de la sustentabilidad en términos de la agenda verde sino que a partir de ella una agenda económica de la inserción inteligente de la Argentina en el mundo hay una gran tendencia no solamente por la conectividad fíjense cuántas cosas tenemos que coordinar la conectividad los low cost la posibilidad de que aquí a Iguazú con la expansión del aeropuerto vamos a tener vuelos directos desde Europa que no tienen que pasar por ningún otro lugar si no llegan directamente aquí lo que va a cambiar exponencialmente lo que hoy ya es ¿no? un récord y para eso no tenemos que preparar entendiendo que este turismo receptivo al mismo tiempo pone a Argentina en una nueva tendencia que es que jóvenes y nuevas generaciones quieren un turismo no artificial no quieren un turismo de plástico y de commodities quieren un turismo natural de estar inmerso en la naturaleza lo que genera un valor intangible que es lo que te lleva expuesto por el impacto que no hay absolutamente nadie que por ser humano y ser un ser espiritual no quede impactado en la sensibilidad de estar parado aquí en este lugar y ver la maravilla que son estas cataratas y su parte es por eso que al poder atraerlos y pedirles que vengan tenemos que hacer la parte de nuestro trabajo mejorar nuestra infraestructura contar lo que ya contamos que es la calidez de los misioneros y la receptividad que ustedes le ponen algo muy importante que el turista necesita justamente para no solamente volver sino promocionar por sí mismo que nos vengan a visitar y fundamentalmente en el caso del parque Iguazú que es el que tiene más visitación tomarlo como modelo para otros nosotros necesitamos que toda nuestra red de parques tome el ejemplo de Iguazú y por eso Roberto y juntamente con Sergio este trabajo que ustedes vienen haciendo acá extenderlo a una modalidad en otros parques porque necesitamos inversión que no va a poder hacer el Estado necesitamos que el Estado permita que el privado haga la inversión y lo que nos pide el Presidente es que el Estado no sea intermediario burocrático de frenar ni tampoco que se superpone y compite nosotros como Estado lo que tenemos que permitir es regular las leyes y las normas para cuidar el ambiente y permitirle la inversión privada local e internacional que ponga en valor y dé la infraestructura para el turismo receptivo y justamente para un desarrollo sustentable la inauguración que vamos a hacer a continuación más allá de la importancia que tiene esta locomotora como recién se explicaba creemos nosotros que es un hito simbólico para tomar en la locomotora el puntapié iniciate tantas otras cosas que el parque va a tener que seguir aumentando en grados de sustentabilidad de bajar el impacto antrópico de toda actividad humana que tiene en el ambiente y esta locomotora de alguna manera nos va a servir para que aquellos que son nuestros mejores custodios del ambiente que son nuestros hijos y los jóvenes ya se sientan identificados que la modernización tiene algo muy importante solamente vamos a poder ser rentables y somos sustentables y necesitamos rentabilidad para generar trabajo y bienestar necesitamos sustentabilidad para que eso se sostenga en el tiempo y esa posibilidad es solamente con inversión con conocimiento y con innovación tecnológica este salto tecnológico marca la pauta de cómo lo tenemos que hacer no es para restringir y no es para no tener más viajes es justamente para tener más viajes para desarrollar para aumentar nuestra capacidad con innovación y tecnología que nos asegura que eso no repercute en el ambiente y nos ponemos a tono con lo que pide no solamente el mundo sino que nosotros comprometimos aquí en la Argentina para nuestros hijos que es que cumplamos no solamente con este mandato sino que tengamos definitivamente políticas de Estado estas políticas no son para un gobierno son para todos los argentinos para dejar un legado y una trascendencia fíjense que un parque nacional no tiene regresión un parque nacional es un legado para las generaciones corruñidas un parque nacional no solamente es un insumo nuestro hoy sino justamente es lo que vamos a poder dejar con la responsabilidad que tomamos de la Argentina